Hola, en este vídeo vamos a analizar la accesibilidad de la página web que hemos desarrollado. Básicamente existen tres métodos de análisis de la accesibilidad web. Se puede hacer una revisión automática mediante una serie de herramientas que existen. En este vídeo te voy a mostrar una de ellas, WAVE. También se puede hacer una revisión manual por parte de un experto. También lo vamos a hacer en este vídeo. Y por último también se puede, se podría hacer una revisión, un análisis de la accesibilidad mediante usuarios que presenten diferentes tipos de discapacidad. Es decir, una persona ciega, una persona sorda, etc. Eso no lo vamos a ver en este vídeo. En este vídeo solamente vamos a analizar la accesibilidad, vamos a ver los problemas que presenta nuestra página web y en un siguiente vídeo solucionaremos esos problemas. Pero en primer lugar, ¿por qué debemos de preocuparnos por la accesibilidad de nuestra página web? Si formamos parte de las administraciones públicas, y administraciones públicas son todas, desde el gobierno de España, ministerios, administraciones regionales, locales, universidades, todas deben de cumplir con ciertas normas, con ciertos requisitos de accesibilidad. Esto está fijado por leyes españolas, pero también viene fijado por directivas comunitarias. En concreto, la última ley que se aplica en España es el Real Decreto 1112 del año 2018, que lo podemos ver aquí, que dice sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. Es decir, no solamente se aplica a las páginas web, sino también a las aplicaciones móviles. Este Real Decreto es una transposición de la Directiva 2016-2102 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. Esta Directiva Europea lo que busca es armonizar los requisitos de accesibilidad de la administración pública, del sector público, en todos los estados miembros de la Unión Europea. Es decir, que todos los estados miembros cumplan un mínimo de accesibilidad web. ¿Cuál es ese mínimo que se debe cumplir? Eso está fijado en otros documentos legislativos de la Unión Europea. En concreto, primero se fijó en la Decisión de Ejecución 2018-2048 sobre la norma armonizada aplicable a los sitios web y a las aplicaciones para dispositivos móviles, redactada en apoyo de la directiva anterior que acabamos de ver. En esta Decisión de Ejecución se establecía que la norma que se debía de aplicar era esta, la EN 301.549, la versión 2.1.2 del año 2018, que tiene por título Requisitos de Accesibilidad para los Productos y Servicios de las TIC. Esta norma ha ido cambiando y, en una decisión de ejecución posterior, recordad, esta es del año 2018, en una posterior más reciente, del año 2021, de agosto del 2021, sustituye a la anterior y se fija que la norma que se debe de aplicar es la misma, la 301.549, pero una versión posterior, la 3.2.1. Aquí tenemos esa norma que debemos de aplicar, tiene 186 páginas, como vemos es bastante extensa, y tiene un apartado que se dedica a las tecnologías de la información y la comunicación, específicamente las páginas web. Lo podemos ver aquí, es lo que se refleja en la sección 9. En otras secciones se habla del hardware o se habla de otros dispositivos, por ejemplo, de las tecnologías de la información y comunicación con capacidades de vídeo. Principalmente a las páginas web se aplica todo lo que aparece en la sección 9, pero también se tienen que aplicar los referentes de las otras secciones que tengan sentido en página web. Pero como punto de partida hay que empezar por la sección 9. Y en la sección 9 nos explican que lo que se está aplicando, pues son las pautas de accesibilidad al contenido web, la versión 2.1. Lo podemos ver aquí. Por tanto, si ya conocemos las pautas de accesibilidad al contenido web 2.1, ya sabemos todo lo que se dice aquí en la sección 9. Esta norma, como vemos, está en inglés y está también en español. En concreto, en la norma UNE EN 301.549 del año 2022. Pero esta norma, como vemos aquí, es de pago. Las normas anteriores, que están sustituidas por esta, sí que están disponibles de forma gratuita para descarga aquí en el portal de administración electrónica del gobierno de España. La nueva norma, esta que vemos aquí, del año 2022, vemos que están disponibles las del 2019 y las del 2020. Es posible que la nueva, la última, la del 2022, se incorpore aquí en un futuro cuando este portal llegue a un acuerdo para su distribución gratuita. Bien, sin más, después de esta pequeña introducción a por qué hay que analizar la accesibilidad de los sitios web de las administraciones públicas, vamos a analizar la accesibilidad de nuestra página web. Entonces voy a empezar empleando una herramienta que se llama Wave. Wave la podemos usar online o podemos instalar una extensión en nuestro navegador web. Está disponible tanto para Google Chrome, que es lo que tengo aquí ahora mismo, como para Firefox. Una vez instalada la extensión, cuando la ejecutamos, se abre este panel donde nos aparece un resumen del análisis de la accesibilidad web de nuestra página. Podemos ver que en nuestro desarrollo se han encontrado cinco errores y seis errores de contraste y no hay ninguna alerta. Si hacemos el mismo análisis con Firefox, veremos que nos da el mismo resultado. Para ver el detalle de estos errores, tenemos que ir a esta pestaña, a detalles, y aquí podemos ver los errores que se han encontrado uno por uno. Y podemos ir pulsando sobre estos iconos para ver el detalle. Además, podemos darle aquí abajo a Code y se nos mostrará el código HTML de nuestra página. Por ejemplo, si le damos al primer error de Missing Alternative Text, le damos, nos señala que es esta imagen. Y podemos ver aquí nuestro código HTML y efectivamente esta imagen no tiene el atributo Alt que define el texto alternativo. Si le damos al siguiente error, nos señala que es esta imagen. Otra vez no tiene el atributo Alt. Y las tres últimas imágenes que no tienen el atributo Alt, el texto alternativo, son estas tres fotografías de esta doctora. Y vemos otra vez que no tiene texto alternativo definido. Los errores de contraste podemos ver lo mismo. Si pulsamos en el primero, vemos que se corresponde con este texto, con el texto de este testimonio. Y si pulsamos en el segundo error, vemos que es la cita, quien lo dijo. Y el resto de errores de contraste se repiten igual. Son todos los testimonios. No se cumple el mínimo de contraste entre el color del texto y el color del fondo. Podemos ver el detalle si seleccionamos uno de los errores de contraste y nos vamos aquí, en esta pestaña, a Contraste, Contras. Y aquí nos aparecen los colores en cuestión. Nos aparece el color de primer plano, este gris, y el color de fondo, este verde. Podemos ver aquí el cálculo del ratio de contraste y vemos que nos llega a 4,5, que es el mínimo para el texto normal. Tenemos texto normal y texto grande. En este caso, esto no es texto grande. El texto grande sería un encabezado. Por tanto, se aplican los test que vemos aquí. Y el mínimo que debemos de lograr es 4,5. Con esto terminaría el análisis automático de nuestra página web. Pero podemos ir a nuestro código y forzar algunos errores más para ver cómo la herramienta los detecta. En concreto, vemos aquí estas características, Feature, que son cosas buenas. Aquí nos indica cosas que hemos implementado para mejorar la accesibilidad. En concreto, que hemos usado el label para el formulario de contacta y hemos indicado el idioma para la página. Si nos vamos al código fuente y lo estropeamos, podemos ir al Lank y lo podemos quitar. Y podemos ir también al formulario de contacto y podemos eliminar la conexión, la relación entre el label y el input. Eliminamos el for. Ahora guardamos y al volver a la página web y realizar de nuevo el análisis, vemos que se ha incrementado el número de errores. Y en concreto, me detecta que falta por definir el idioma de la página, falta por definir el language y falta los labels del formulario. Estos dos controles no tienen definido el label. Otra cosa que podemos hacer en un análisis rápido de la accesibilidad es una exploración de los puntos de tabulación. Nos vamos moviendo por la página con el tabulador. Tenemos que ver si se puede llegar a todos los elementos de interacción y si se destacan correctamente. Si yo le voy dando al tabulador, vemos que sí que se van destacando, pero por ejemplo aquí ya le cuesta un poco porque como el borde es verde y se está destacando en negro, pues cuesta de ver. Y el siguiente, pidecita, cuesta de ver mucho más porque todo el botón tiene un fondo verde. Si nos vamos desplazando, pues vemos aquí que otra vez tenemos problemas con enviar mensaje. No se ve bien. En el mapa de Google+, no podemos hacer nada porque no es nuestro código. Y luego por último aquí abajo en Hospital Central, pues se ve bien, pero se podría destacar un poco mejor. Si nos vamos a Firefox y repetimos la misma prueba, nos vamos desplazando con el tabulador, vemos que aquí en este navegador se destaca con color azul. Y aquí es problemático, el borde no se ve bien. Aquí otra vez lo mismo. Así que lo tenemos que arreglar nosotros mismos. Y otro problema que vemos es que al situar el ratón encima de los enlaces no se destacan, no se diferencian correctamente. Pero todo esto lo resolveremos en el próximo vídeo.